En el video de hoy vamos a hacer el perfil de Doofy, no estoy solo, estoy con Lukey Eh, vamos a hacer el perfil de Doofy, a ver a quien le queda mejor Y es que Karim, Doofy fue aventado en el ultimo video de Fede de Conocía a Alfa, te acuerdas? Ah si Que hacía? Que hacía? No entiendo nada Está como loco Que? Se tiró? Se tiró? No lo tiraron No manches chicos, Doofy, la verdad es que estamos muy preocupados por él, algo lo aventó Y después abajo encontraron cosas, no? Si, como la ropa de los payasos o así, no? Si, que se estaba quemando un montón de cosas Que es todo esto? Todo esto es de Alfa, wey, todo esto es de Alfa, Alfa lo quemó Y después, cuando apareció Alfa, que paso Karim? Que había de Doofy cuando apareció Alfa al final? Bueno, yo noté que la ropa de Alfa era la de Doofy, la playera Si chicos, tenemos la idea y la teoría de que Alfa fue a recoger la ropa abajo donde cayó Doofy No sé si lo dejó herido, no sé si ya esté muerto Doofy, tu que crees Karim? Yo la verdad no sé Pues chicos, no sabemos que paso con Doofy, por ahora lo vamos a traer de regreso en Roblox y vamos a hacer su perfil ¿Estás listo Karim? Si Bueno chicos, comenzamos con el perfil de Doofy y que es lo que vas a poner primero Karim? Lo primero que yo voy a poner es la cara Ok, 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 buena idea, a ver, ¿cómo vas a buscarla? Miren chicos, yo ya he buscado y yo ya tengo un en mente que ya la he visto Si no saben Doofy, su maquillaje de la cara es el Joker, por ejemplo Miren esto, acá vamos a buscar cara de payaso aterrador Y luego cuando busques esto, te aparece esta, que es la de Joker Y como ven, es igualita la cara de Doofy, así que estaría muy bien ¿Tú, Lukey, qué vas a poner de la cara? A ver Karim, yo con lo que voy a empezar es con la piel Y es que Doofy es completamente blanco, es todo maquillado de blanco Y así es como me pondré, ya estoy todo blanco Karim Ok, Lukey, bueno, yo también ya me puse la cara de color blanca Ya tengo la máscara, ya me la compré Miren, comprar Y ya la tengo, nada más que se ve un poquito raro Porque tiene mi cara normal Así que voy a averiguar una forma de quitarla A ver, ahora, ya que estoy blanco, me he quedado calvo Ya que Doofy es calvo Pero necesito algo de pelo alrededor Pelo de loco prácticamente, ¿verdad Karim? Sí A ver chicos, voy a buscar pelo abuelo Porque siento que tiene pelo de abuelo Ay no, pero es muy cortito Miren, está No, 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 no puede ser No, definitivamente este pelo de abuelo no Necesito que sea largo Uy A ver chicos, acabo de poner calvo Y tengo el pelo de Doofy Ya nada más me falta la cara Y bueno, también el cuerpo y todo Miren esto Pelo calvo Ya lo voy a comprar No manches, 65 Robux No me acordaba que debía tener Robux Casi no tengo Robux Miren chicos, también encontré este otro Que se ve bastante aterrador Y también parece mucho Chicos, otro 65 Robux Pues me voy a quedar pobre Pero este pelo me gustó todavía más Miren chicos, yo encontré esto Que Doofy tiene en el cuello Esto nada más que O sea, es idéntico Pero miren, o sea Porque tiene que estar así todo parado Pero bueno, yo digo que con la ropa Se va a quitar todo Y va a quedar mejor Así que este me lo compro Chicos, busqué esto Nada más que no quiere decirlo Porque luego Lucky me puede copiar Y miren Eh, dilo, 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 dilo No, 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 no No, no, no Y miren Es idéntico Ala Uy, este me gusta más A ver, voy a ver otros ¿Qué? Solo son esos dos Y esto de acá Bueno, ok Me lo voy a comprar Será este Y este pantalón de acá Chicos Este está idéntico a la de Doofy Pero creo que Doofy no lo tiene Hasta atrás así o así Según yo no Nada más tiene por los lados O no A ver Voy a checar Voy a revisar Chicos Investigué Y sí Es idéntica a la de Doofy Pero bueno Voy a buscar más Aunque para mí Este ya está bien, eh O esta A ver Esta también me agrada Me agrada Pero no lo tiene tan para arriba Y Doofy lo tiene más gris Yo digo que esta Sí, 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 sí Definitivamente Esta será 65 Robux A ver, chicos Yo tengo dudas de la cara Puse cara de payaso Y estoy buscando la cara de Doofy Pero la verdad es que no encuentro mucho, chicos A ver Ey, Luqui, no me copies, eh No, no te voy a copiar ¿Cómo te voy a copiar, Karim? Chicos Encontré una cara de Joker Pero la verdad es que bueno Está un poco raro Está un poco raro Pero creo que me la juego con este Me la juego con este Ya que así tiene los ojos maquillados Voy a dejar este para Doofy Miren, chicos Encontré este Joker siniestro Y creo que queda bastante bien ¡Hala! Sí, sí, sí Este es el que voy a comprar 75 Robux Ya solo me falta cambiarme el cuerpo Y la ropa ¿Tú cómo vas, Karim? Uy, yo muy bien Nada más que voy a agarrar un detalle Que serían estos de acá ¿Y cuál voy a agarrar? Estoy en este Pero no, está tierno Así que mejor voy a agarrar este No se nota tanto Pero si te vas de lado Ya lo ves más Ya lo notas Así que este va a ser Chicos, yo le puse este osito Ya que cuando entró a la casa de Fe Tenía este oso Recuerdo que en una parte Se le cayó el oso Y él se volvió loco A ver, chicos Vamos con la ropa de Doofy Que es como la de un arlequín Miren, encontré este pantalón Que es mitad negro, mitad rojo Y es que él tiene esos dos colores Me faltaría la parte de arriba Me gustaría que una manga fuera negra Y otra roja Pero no la encuentro Voy a comprar estos pants Por cinco de una vez A ver La parte de arriba Le puse Doofy el payaso Y sí está igualito Ok, ok, ok Creo que me gusta, me gusta Voy a ponerle este entonces, chicos Incluso trae lo del cuello Y creo que ya lo tendría, ¿no? Ah, no, esperen A ver, chicos Le acabo de cambiar aquí el tono de piel también a los brazos Ya que él tiene como guantes negros O así lo veo yo en la foto, ¿eh? Ok, chicos Y ya tengo a su peluche Ala, bueno, es un poco rockerón, la verdad Pero me gusta Vean cómo está Y está bastante, bastante aterrador Ya lo tienes tú listo, Karim Ya lo tengo listo Y bueno, chicos Así que del mío, miren Vuelta Vuelta Y nada más que este pelo parece Sony Ya lo quiero ver, Karim Ya lo quiero ver A ver, chicos Y este es el mío Vean esto ¡Wow! Está increíble A mí una de las cosas que más me gusta definitivamente Es el pelo Y el peluche le da un toque bastante, bastante épico Y bueno, Karim ¿Estás listo para ir a la casa de pe de Vigemani? ¡Estoy listo! ¡Vamos a su casa! ¡Y ya estamos juntos! ¡Eh! ¡Vean esto, chicos! ¡Wow! Están increíbles Oye, nada más que tú estás un poco chaparrito, Karim Ah, pues Duffy es chaparro, ¿no? ¡Ah! Duffy es chaparrito ¿No es tan alto? Y aparte el tuyo está bien flaco ¡Ay, Karim! Bueno Chicos, aquí están los dos personajes Vamos a ver si adivinan qué somos Y por cierto Suscríbanse Si quieren más perfiles de los payasos de la Deep Web ¿Verdad, Karim? Porque nos faltan muchos ¡Sí! Suscríbanse Por ejemplo, podemos hacer a Minimini y algunos otros ¡Oh, sí, sí, sí! A ver Vamos a correr, Karim Vente, vente, vente A ver si saben quién somos A ver, a ver Nadie nos pela, nadie nos pela Ahí va un payasol Ahí va un alfasoldado ¡Hala! Está lleno de alfasoldados acá Mira, ven ¡Hola! Estos fueron los que nos aventaron seguramente, eh Alfa, alfa Dicen, mira Alfa, alfa Se comunican diciendo alfa Es lo único que dicen No dicen otra cosa No, este dijo Alra Alra Eso es uno nuevo Vamos a ponerle quién soy ¿Quién soy? ¿Quién soy? A ver, a ver Si, 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 dice o no O solo dicen alfa Oye, si dice alfa Qué burro está este alfasoldado Mira, dice que Hijos de alfa ¿Qué? Dice que somos hijos de alfa Uy No, no somos hijos de alfa No Chicos Nos han atrapado los alfasoldados Karim No puede ser Esta noche de iniciación dice Es lo que está diciendo lo mismo en el video Ala, sí es cierto Eso mismo dijo en el video donde Fede conoció a alfa, ¿verdad? Mira, mira Se están secreteando cosas ¿Qué se dirán? Abandonamos nuestra humanidad Es lo mismo Ala Ala, qué locos están, ¿verdad? Sí Oye, Karim A ver Mande Karim, voy a comparar tu personaje con el que aparece acá Mira, mira Así quédate tú Y me voy a poner al Doofy de aquí Ah, el Doofy verdadero A ver Mira Oh, eh Ese pelo sí lo había visto en Roblox Este pelo sí, yo también lo había visto Miren Este es el Doofy que aparece en el juego de Fede Vigevani El mío está más realista Sí, el de Karim es más realista Y bueno Así nos despedimos ¿Qué te parece, Karim? Porque ya se está haciendo de noche y los alfasoldados me dan miedo Uy, sí, la verdad Oye, por cierto Aquí nos podemos agarrar el otro peluche, mira Ah, sí Miren, chicos En objetos en el juego de Fede pueden agarrar el oso por si ustedes no lo tienen con Robux Y este sí se les pone en la mano Oye, Doofy, tienes doble peluche Sí, siento Ala Uy, mira, mira Llegó parcerito No, hombre, parcerito ¿Qué quiere? Eh, mira, mira, ven a ver esto Karim Ala ¿Quién es este? Lo están haciendo aquí Están haciendo un ritual de iniciación ¿Y este? Karim ¿Y este que está acá en la pared? Eh Este te digo quién es ¿Quién? El doctor de Izárraga, ¿no? No sé ¿Será el doctor de Izárraga? ¿Pero por qué está vestido de alfa? Pues también en el otro video Porque otra teoría de las que tengo El rojo que aparecía es el doctor de Izárraga Dice lo mismo que él ¿Tú crees que la sombra que aparecía era el doctor de Izárraga? No O sea, ¿verdad qué? Había un alfa soldado pero rojo Ah, sí Había un alfa soldado con cuernos rojos Ajá Bueno, ese yo digo mi teoría que es el doctor de Izárraga Porque dijo lo mismo que él Hola, chicos Es cierto ¿Ustedes creen que el alfa soldado con cuernos rojos sea el doctor de Izárraga? Chicos, queremos saber todas sus teorías Así es que díganoslas aquí abajito en comentarios Y ahora sí Nos despedimos, Karim Bueno, chicos Hasta aquí terminamos el video No olviden suscribirse y darle like Y aquí está Mini Mini Bueno, bye bye Nos vemos, chicos Hasta la próxima Cuidado con el alfa soldado Voy Voy